Bueno, y con ingenio y creatividad, decenas de internos del penal de Lurigancho elaboran alegres y coloridas figuras de cerámica con las imágenes de los futbolistas que participarán en el Mundial de Rusia 2018. Estamos haciendo estos trabajos por el motivo del Mundial que nos llegó a la clasificación. Vamos, empezamos primero por el arquero Galese, Paolo Guerrero, Jarpá, Hueva y el diseñador Careca. Después, el diseñamiento del señor Tereda. Estos productos los pueden adquirir en el penal de Lurigancho, al tercio de Los Soles y en el azar H. En Centro de Lima. Centro de Lima.